En el gobierno municipal queremos que la fuerza motriz y esa capacidad emprendedora se canalice en el fortalecimiento de nuestras políticas públicas. Por ello, hemos acudido a esta institución con el propósito de asumir una total apertura ante ustedes y ante la sociedad, en especial una actitud plural para incluir ideas innovadoras en la toma de decisiones. Es por ello que el convenio de colaboración que este día firmamos tiene como fin privilegiar el fenómeno emprendedor como una actitud positiva. De lo que se trata, este convenio es de dar pie al diseño de proyectos sociales, económicos y culturales para beneficio de todos los poblados. Pensamos, por ejemplo, en la consolidación de Puebla como una ciudad digital, en el desarrollo de estrategias para impulsar el desarrollo de la investigación científica, el impulso colectivo para edificar una ciudad smart con enfoque social, donde las nuevas tecnologías lleguen a los sectores sociales excluidos en la era digital. Por eso, estoy seguro que con la firma de este convenio lograremos superar distintas metas, en las que cientos de universitarios podrán poner su grano de arena para engrandecer a Puebla. Necesitamos valorar las iniciativas de los jóvenes y, sobre todo, de los emprendedores. Necesitamos impulsar esquemas que transformen la dinámica económica de nuestra región y estoy seguro que con la ayuda del TEC podremos lograrlo. ¡Gracias!